Esta vez Ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este calor Que provoca la sed de amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa Ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclaman Lo que no pedí ayer Esta vez Esta vez Esta vez Dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este calor Que provoca la sed de amarte Que provoca la sed de amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Pero esta vez Voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa Ese gesto de placer Esta vez Esta vez Esta vez Veo que me amas Y en tus labios que reclaman Lo que no pedí ayer Esta vez Esta vez No, 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 no No, no Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclaman lo que no te di ayer Esta vez No, no, no Esta vez